Y este fue Náhuatl, que... Náhuatl es un pueblo que tiene unos elementos muy locos juntos porque después me lo obtuve con que la pasola, la cosa, lo colmado, la bachaca pero al mismo tiempo muchos de esos pasoleros son surfers y surfers anturísimos pero no son los surfers de California, sino son los surfers de Náhuatl entonces está chévere de representarlos Este es en la vega Este es en Gasco, en la que todo lo que están manejando están así porque el mismo tampoco Esto era acerca del botánico, que mucha gente hace ejercicio por ahí mismo y el punto es que bueno, que se tomen con eso que le sacan una sonrisa a la gente más que nada esto es la inconstancia tratando... Pues bueno En el 2011 pasa algo bien importante atado muy específicamente a una red social que fue que yo saco Instagram como todo el mundo que en el 2011 se dio cuenta que se iba a hacer pero claro, yo lo subía yo lo usaba como todo lo subía en los tenis un atardecer, el desayuno, comida y un amigo viene y me da un boche un día como a las 3 de la mañana y me dice ¿qué es lo que tú estás haciendo? pero un boche que me dijo como subiendo de paráter con un artista gráfico tú tienes que usar eso con tu pieza, tu arte y yo... eso se me quedó que él no lo supo hasta mucho tiempo después como yo me quedé comienzo en la cabeza y yo decidí hacer de Instagram un ejercicio particular le dije yo voy a subir una idea todos los días me lo cogí como correto personal y empecé con lo que estaba a mi alrededor y con los recursos gráficos también que yo manejaba porque no iba a tratar de ser algo que fuera muy difícil sino con lo que yo tenía alrededor empecé a subir ideas todos los días pero en ese momento yo ni siquiera firmaba nada nunca esa firma con el hecho nunca yo había utilizado porque era como muy pretencioso que a mi creo que yo me estaba firmando seré yo un artista y entonces ya después que yo empiezo a ver algunos de estos dibujos que empiezan a llegarme porque lo suben una página o un email de esos que te llegan de una pija de los chistes más chulos del 2007 y yo dije ojo, me tendré que ponerle algo para que la gente sepa que es bien y... pero fue algo que se fue desarrollando cuando este momento todavía ni siquiera existía como el término de influencer o de que sea tan preciado tener seguidores no tenía nada que ver con eso tenía nada que ver con el reto de hacer una idea todos los días era como... o todavía es como ir al gimnasio era ahí entrenar, 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 entrenar en la oficina que yo estaba en ese momento todas las ventanas, eran unos ventanales gigantes de cristales y nosotros usábamos esos marcadores de pizajas de lo que se borra sobre el cristal para trabajar y entonces siempre yo trataba de sacar... bueno, hice una serie de trataba de interactuar con el fondo todo dibujando con el cristal y todo esto fue cosas que fueron entonces consiguiendo relevancia ahí haciendo que la gente lo vea que ha sido un proceso muy bonito y muy loco también que la gente empieza a decirte que esta viendo eso que tu haces y entonces empieza a entrar como... cuando empiezo a manejar situaciones como que se entra... se activa algo que yo tenía dentro de mi que son un montón de referencias yo nunca he sido como que fanático de ese cómic de novela gráfica de Superman, de Batman, de esas cosas dramáticas sino que mi referencia viene más de aquí yo era de lo que buscaba los muñequitos cuando estaba en el periodo como de niño o no, hacían eso y mi mamá cuando yo tenía, no sé, como 10 años o algo así me regaló un montón de libros de mafalda que ella tenía supongo que ella esperaba como una hoja en la cual yo lo entendiera y eso me voló la cabeza de una manera increíble yo no podía... primero, había una serie de cosas, de mensajes políticos y sociales que yo me sorprendía... que me sorprendía porque no estaba entendiendo también y digo, wow, mira lo que digo y... y el forma del dibujo, todo me llamaba mucho la atención también empecé a conocer a otros personajes como Calvin Young Hoss de Bill Watterson ya lo conocí un poco más avanzado yo estaba en la universidad cuando lo conocí y también me volvió loco por la forma en la que dibujaba como que no se parecía... no parecía seguir las reglas de nadie sus paneles en las páginas se veían diferentes sus personajes se mueven diferentes y eso también ha influido muchísimo en mí Condorito es como una versión de todo ese universo de los cómics es como bien triollo el chile no Condorito pero... es como un tigre que parece muy dominicano el pirope a la mujer... es como un universo más cercano a uno y siempre también como que... es un personaje que tuvo una infancia y lo que mencionaba ahorita es todo esos cómics que salían en el periódico que yo lo buscaba directamente y eso era lo que yo tocaba de imitar era más este estilo de muñequitos y claro, la referencia local cuando yo estaba en el colegio estaba en esta revista que se llamaba... se llamaba DT de Uchi Lora precisamente donde había un equipo impresionante de escritores y de artistas gráficos que... ese era un trabajo increíble yo lo buscaba y también me molaba la cabeza con cada edición había gente como el mismo Cristian Hernández que estaba ahí que todavía sigue haciendo cosas maravillosas y entonces dentro de mi trabajo dentro de mi ejercicio de todos los días de subir cosas yo empiezo como que cada vez más a entender lo que estoy ejercitando y entonces ejercitar lo que yo hago es mi trabajo es mi publicidad lo que yo hago en mi día a día es trabajar como creativo en una agencia de publicidad mi agencia de publicidad que se llama Moda Foca y... ahí empezamos los insights que... un insight de como esa verdad absoluta que tú dices expliquen ay si es verdad oye tú bueno se vuelve una película y tú conectas con algo entonces los insights son combustibles para... para la ciudad como en este caso ese insight de que... el que no quiere hacer dieta busca cualquier cosa para romperla y... y de ahí sale ese... un dibujo como este de... mi amor la de verdad está llena de cosas que engordan si vamos a empezar las 10 de mañana tenemos que comernos todo esto hoy y... y a veces el dibujo ni siquiera es tan bonito tan elaborado yo soy muy ansioso con eso y quiero como... eh... graficar la idea lo más rápida y lo más irreposible y también con los elementos que yo manejo porque como yo digo eh... me paro y... y como que mi cerebro me dijo eso como que mira vamos a bajarle a las redes que estamos llevando tanta vida que estoy perdiendo el hilo a la tuya porque si de verdad se pone... demasiado grande por eso igual... ese era un momento en el que había... estaba la campaña y son buenas y estaban los tapones y loquísimos y... y en ese momento es preciso subir ese dibujo porque mucha gente conectó y... alguien tiene un cambio de iphone que me va a dar una vaina igual hay otros insights que tú lo puedes manejar incluso sin... sin decir nada que... me encanta poder llegar a eso y ando muy loco pero como un redactor me gusta llegar al punto en el que... ese concepto no tengo ni que decirlo para decirlo eh... que es como que la fe es un super poder y también tiene que ver con cosas que me pasaban en ese momento en ese momento yo estaba viendo la fe en funcionar o que... que el hijo está enamorado en ese momento eh... me acomiló una serie de cosas bonitas que me estaban pasando y trato también de... de graficar y eso ha sido como algo que siempre trato como de... de ejercitar que... es una... obviamente una espontaneidad que funciona muchísimo para trabajar en publicidad donde todo... es huyendo donde incluso llegan muchos clientes con... con la frase por lo menos a nosotros nos enfocamos mucho el... queremos hacer algo chulo como ustedes no sabemos lo que es y eso pues... hay que saber como... manejarlo es el tipo de cosas que... que el diantología pueda dar como en este caso que... se me presentó la oportunidad de hacer una pieza aquí la idea originalmente de ellos era... que me iban a poner un canvas para yo pintar en vivo en Semana Santa y... yo dudé un otro día como... como un dilema emocionante si yo me voy a... meter con esa vista que está ahí tiene que ser algo con lo que yo tengo de acuerdo y luché mucho con eso y dije bueno yo les voy a presentar una idea que es la única idea con la que yo... podría dormir en las noches y si a ustedes les gusta pues hacemos eso y afortunadamente les gustó y se ha vuelto un lugar que la gente también pues... disfruta y dentro de todo este proceso pues... se ha presentado este reto que... me viene en una satisfacción increíble que es el de ser el sucesor de Bokechi que les cuento un poco de cómo sucedió fue precisamente los hijos de Harold que... me hacen el honor de... de contactarme para decirme que... tenía la intención de que yo siguiera haciendo Bokechi específicamente Samuel el hijo de Harold eh... se iba... al tiempo en unos planes con su carrera y estaban buscando un sucesor para seguir un platino y en ese momento pues claro también hay un dilema ahí de... ¿es un personaje este? ¿es otra persona? ¿cómo... cómo lo manejo? déjame también hacer un ejercicio para que ustedes vean cuál va a ser el Bokechi que yo puedo hacer porque no voy a hacerlo exactamente igual que usted y entonces hago algunos ejercicios que fue... este fue uno de ellos yo tratando de... de manejar pues... mi sentido del humor pero... por los personajes de ellos incluso en un momento eh... se me pasó una librería de elementos para componer y hacer viñetas con el mismo Bokechi que había hecho Harold y que había hecho Samuel pero luego el mismo periódico dentro del proceso pues decide que... que sea el momento de detener Bokechi y cerrar esa historia y se me da la oportunidad de... de comenzar algo nuevo